La actriz y conductora Claudia Cervantes celebró anoche su cumpleaños 44 con una reunión íntima con sus amigos más cercanos y en compañía de su pequeño hijo Santi. Un cumpleaños muy especial con personas muy allegadas, a todos gracias, me siento feliz de ser parte del programa hoy y también eso es un regalo para mi vida.